La situación humanitaria en Beirut se agrava. Hay 300.000 personas que han perdido sus hogares y unas 5.000 que han resultado heridas por esa explosión de principios de esta semana. Algunos de ellos están en estado crítico. Mañana habrá una conferencia internacional de apoyo al Líbano en la que va a participar España. Un segundo separa la normalidad del caos. El tiempo que tardó en quedar inutilizado el hospital de St. George. Desde allí se ven los restos del puerto. Los dos son el reflejo de la situación en la capital libanesa. En los muelles no pueden recibir alimentos para decenas de miles de personas. En el hospital se afanan en recuperar la actividad. Para evitar males peores hemos trasladado a los enfermos a otros hospitales. Unos 400 voluntarios trabajan a destajo. En la ciudad un millar de heridos necesitan hospitalización y más de un centenar están en estado crítico. Se temen otros problemas de salud por el aire tóxico que emana el depósito de nitrato de amonio que explotó. Y hay que añadir la pandemia. En las últimas horas se han detectado 400 nuevos positivos en la capital. Y en la explosión se perdieron varios cargamentos de mascarillas que estaban almacenadas en el puerto. El presidente libanés sostiene que la explosión pudo ser una negligencia o una intervención extranjera, pero ha rechazado una investigación internacional. Para movilizar una ayuda humanitaria de urgencia, este domingo se celebra una videoconferencia de donantes promovida por la ONU y el presidente francés. También participarán líderes europeos, la Liga Árabe y Donald Trump. Las primeras ayudas vitales han empezado a llegar.